Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre la literatura de la Edad Media. Las culturas de la antigüedad dieron paso al establecimiento de nuevas formas de pensamiento, sobre todo por influencia de la religión cristiana, que irrumpe con el imperio romano con gran fuerza a partir del siglo IV. Tales cambios históricos fueron el inicio de una nueva época, la Edad Media, que duraría 10 siglos. En un periodo tan largo, la literatura estuvo dominada en un primer momento por las figuras del caballero y del héroe nacional, y en un segundo momento por la corriente del humanismo, que trajo nuevos temas y nuevas formas literarias. La literatura medieval comprende los textos producidos durante el periodo de transición entre la época dorada de la antigüedad clásica y el Renacimiento. Tuvo su desarrollo en Europa, continente que constituyó el eje de la cultura y la literatura occidental. La literatura medieval se caracteriza por reflejar un fuerte proceso de transculturación en el que fue decisivo la irrupción del cristianismo. Durante este periodo, los modelos grecolatinos se agotaron y comenzó a formarse un nuevo lenguaje artístico, que tomó elementos de muchas culturas para darle un nuevo significado y un nuevo sentido. Entre las características de la literatura de la Edad Media, vamos a encontrar en primer lugar que fue transmitida en forma oral por los jugulares. En segundo lugar, fue escrita en latín y posteriormente en lengua vernácula y romance. En tercer lugar, se conservó gracias a la labor de los copistas y amanuenses. En cuarto lugar, fue producto de un gran intercambio cultural dinamizado por las peregrinaciones. Y en quinto lugar, fue creada y recopilada por clérigos y trovadores cultos. Los temas propios de la literatura medieval giran en torno al mundo de los caballeros, las guerras de conquista e invasión, las batallas por la justicia y ayuda a los desvalidos y desamparados. Con el nacimiento del humanismo, los temas se extienden hacia el amor desde una perspectiva alegórica, los sentimientos, la intimidad y la vida cotidiana. Asimismo, se abordan temas de carácter filosófico y social que tratan la situación política y el pensamiento cristiano de la época. En cuanto a la narrativa, hay que distinguir dos tipos de obras, por lo tanto, dos tipos de narraciones o de narradores. Las primeras manifestaciones fueron los poemas épicos, cuyo narrador adopta un tono en ocasiones grandilocuente y un lenguaje elevado para exaltar las acciones guerreras que comunica. Se desconoce quiénes fueron los autores que compusieron estas epopeyas medievales, pues solían transmitirse de manera oral y solo después de mucho tiempo fueron puestas por escritores. Los juglares eran los encargados de divulgar oralmente estos cantares de gesta. Su público era la comunidad en general que se entusiasmaba al escuchar las aventuras de los héroes. Las segundas manifestaciones de la narrativa medieval fue la narración caballeresca, que a diferencia de la anterior, con frecuencia tenía un autor conocido y fue puesta por escrito desde su inicio. En ella, el narrador adopta un tono mucho más culto, pues las obras están destinadas a un público perteneciente a la aristocracia.